La escuela en varios kilómetros Esta era la única escuela en varios kilómetros. Qué triste era ver como esos muchachos con tantos sacrificios querían estudiar. Y en estas condiciones era imposible. Imagínense, en invierno agua y en verano tierra. Hasta que un día vino la gente del Banco Mercantil y Fede. Nos aportaron los materiales y su ayuda. Y entre todos llenamos de cariño nuestro colegio. Para aprender hace falta voluntad y algo más. Por eso Fede y el Banco Mercantil realizan su programa Ponle Cariño a tu Colegio. Más de 100.000 alumnos se han beneficiado en todo el país.